Más para acá, señora, más para acá, señora, más para acá, señora, más para acá, señora, ahí mero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy se practicaron dos diligencias. En primer lugar, Doña Ida compareció en la carpeta de investigación que presentó su hermano Carlos en contra de ella por violencia familiar. Presentamos nuestra declaración por escrito en el sentido de que no hay ninguna imputación directa en contra de la señora. El señor y sus abogados no han ofrecido ninguna prueba en dicha carpeta de investigación. Hasta el momento únicamente han ofrecido la transcripción de dos supuestas cartas anónimas que le llegaron a su domicilio. No anónimas, una supuestamente por parte del club de fans de Doña Ida y otra que supuestamente firma los Vengadores del Sur. Realmente son cartas muy ridículas. No hay ninguna imputación directa en contra de Doña Ida. Están ofreciendo en esa carpeta de investigación como testigos a dos compañeros de ustedes, a Alex Caffey y a Daniel Bisoño, que sinceramente no sé qué puedan declarar respecto a la violencia familiar, ya que ni siquiera son familiares. Entonces los señores van a ser citados ante la fiscalía para declarar como testigos en la carpeta de investigación. Ya les llegará el citatorio correspondiente. ¿Ese nos están presentando ellos? Esa es la denuncia que presentaron ellos. ¿En la denuncia contra el trámite? Exactamente. Fuera de eso no hay ninguna otra prueba aportada, por lo tanto estamos muy tranquilos, estamos seguros que el Ministerio Público en muy breve edad va a determinar el ejercicio de la acción penal a favor de Doña Ida. ¿Cómo se siente usted, señora Ida? ¿Cómo se siente? Bueno, yo creo que todos ustedes se preguntarán por qué una hermana demanda a su propio hermano. Pero nadie se pone a pensar por qué el hermano adulto se pone a hablar y a estar insistiendo en hablar mal de una hermana. ¿Y mujer, señora? Exactamente. Entonces yo creo que esto tiene una solución muy fácil, una respuesta muy fácil. Yo lo hago porque estoy hablando por cientos de mujeres que están viviendo al igual que yo por una situación similar, o tal vez hasta peor que yo. Entonces yo las exhorto a que alcen la voz, a que no se dejen, a que sea quien sea, tienen que venir a decir lo que está pasando, a denunciar. No importa la edad, no importa el parentesco, uno tiene que parar con todo esto. Este proceso para mí ha sido muy desgastante, porque he tenido que recordar muchas cosas, que cierto es, debí haberlo hecho hace mucho tiempo, porque el daño que Carlos me ha ocasionado, en verdad es imperdonable. Sin embargo, exhorto a las mujeres para que, pues alcen la voz, no permitan que las agredan. Es tan fuerte una agresión verbal, como emocional o como física, es lo mismo, pero hay que denunciar. Es por eso que en esta tarde, pues vengo a liberarme de este gran peso que traigo. Y esta tarde le otorgo a Carlos el perdón ante la ley y también me libero dentro de mí, de mi ser y de mi alma, de todo este peso. Ojalá que él emprenda un camino en donde se aleje de mí y me libere también de mi nombre. Se libere de mi nombre. Claro. Es decir, estás pidiendo que él no va a mencionar tu nombre nunca más. Porque quiero estar tranquila conmigo, nada más le pido a él que sea adulto, que ya actúe como adulto, que asuma sus responsabilidades, que siga el camino que nuestros padres nos enseñaron y que me deje vivir en paz. Y ojalá que Dios también a él lo perdone. Señor, no significa que la demanda contra Aida termine.